Música 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 Ey mi abuelto es hasta un nuevo video soy Mike Y aquí estamos junto a Rato y en Esparta En una Carrerita De motocicleta De motocicleta De 4 ciclos Hasta la próxima Hasta la Próstima Te cuero Que impecil matique Se me ha puesto bien Que merchantel,que caja perfecto Pero que se me ha puesto bien el desgaciado Me calao No Mike quita que tengo que pasar yo Espera ya voy ya voy Tengo chicos de apurar los espero, los espero Y aquí no me puedo ni salir ni sin querer, una vez estas aquí dentro Hola Rata, cuatrua ya Que tal, bueno, orgulloso no es el tercero, Esparta Orgulloso no ir un limón ¡Ahhh, que se repite! ¡Adiós, no hay que ver, lo siento! ¡Pégale, pégale! ¡Te puedes ir un poquito a la mierda! Pues estoy aquí ¡Hombre! ¡Ayuda! ¡Me sigue! ¡Oye, como haces! ¡Qué has hecho! ¿Cómo estás tirado? ¿Qué tienes para caídas? ¿Qué? ¿Pero cómo te has tirado? ¡Que tu moto sigue ahí delante! ¡Ay, que aquí hay otro! ¡Dale la F! ¡Dale la F! ¿Qué pedo? ¿Cómo es que te hago cajón? ¡Yo no soy esa de para caídas! ¡Brué! ¡Está aquí tu moto! ¡Cállate en medio tu moto! Bueno, en lo que reaparecemos pasamos a publicidad ¿Cansado de hacer compras por internet y perder dinero? ¿Haces tan buenas compras que quieres que te paguen por hacer compras? Pues Letyshop, nuestro patrocinador de hoy, es tu servicio Te registras con un clic, te instalas la extensión y a partir de ahora cada vez que hagas una compra por ahí en internet te van a devolver parte del dinero que gastes Esto se llama Cashback y te servirá para ir ahorrando poquito a poquito un dinero que puedes devolverte a la cuenta bancaria al Paypal o gastarlo en otra tienda Por ejemplo, ahora mismo me estáis viendo utilizar la extensión de Letyshop para activar el Cashback en la página de Kingwin y voy a comprar un juego y ahora veréis que me devuelven un porcentaje del dinero que he gastado obviamente es poquito pero poquito a poquito me da para comprar otros juegos así que no seáis tontorrones si compráis por internet o tu familia compra por internet que se instale Letyshop ya pero que es lo que hay que hacer hay que llegar hasta el final no hay que hacer nada para llegar hasta el final si va solo el tío se puede sentar está muy motivado, no se sienta dale al alto dale tu aquí hay que estoy bien estoy bien sácate no no hay dios hay que estar aquí bro se caí de sala hola hey que pasa te vas aquí perra pero como vamos a pasar si esta mi moto ahí en medio pero subete y va a la No, bájate, bájala tú, empújala, hay que empujarla afuera A ver, yo ya llego, espérame, espérame dos días Dale, Raptor, me está gestionando, te voy a mis brazos A mis brazos No, 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 no El problema es que sigue habiendo una foto en medio Subete, subete, subete Las matemáticas, oye, acabo de escribir una cosa Esto, espera Subete a la moto, subete a la moto Esparta, no quiero asustarte, pero he descubierto una cosa ¿Qué? Espera, espera ¡Ey! ¡Ey! ¡Tú qué pedo! ¡Que me caga, mira! ¡Corre! ¡Corre! ¿Dónde vas, Esparta? ¡Eh! ¡Tú me lo dispares! ¡Que no me dispares! Que nosotros íbamos Esparta, ahora hay tres motos, imbécil Ahora hay tres motos, cuatro motos O sea, es que yo no sé ¿Cómo que tienes un franco? ¿También hay un francocinador? Tengo un franco Bueno, usarlo entre vosotros A mí dejarme en paz ¡¿Qué usarlo entre vosotros?! A ver, Minecraft Tío, pero que tengo Que la otra moto se ha quedado en el sitio Y está aquí delante La de ahí que me mata por el franco ¿Cómo? ¿La mata? ¿Qué? ¿A ver, espera? ¿Puedo bajarme? ¿Cuántas motos hay ahí? Ahí veo yo muchas motos Yo creo que puedo saltar en paracaídas, ¿no? Y ahora va a haber una más ¡Espera, espera, espera! Exacto, una más ¡Vamos, me acaben ya pesado! ¡Vai, bájate o te disparo, bitch! Espera, que voy a reordenar Uy, sí, que me caigo Voy a reordenar una puesta ¡Que no dispare! ¡Salta el fuego! Me cago en motos, ¿eh? Hostia, mira la que tengo ¡Vai, vai, vai! ¿Qué moto quieres que quite? ¿Eh? Pues quiero que quites una de la rampa ¡¿Qué pedo que es eso?! Es una pistola que saca gente volando A ver, es que hay ¡Uy! ¡Estoy me va! ¡No, no! ¡No, no lo hagas! ¡No, espera, déjame pillar en Chapoil! ¡Déjame pillar en Chapoil! Vale, tengo en Chapoil ¡Hala! ¡Bécil! Hay muchas motos Hay que aprovechar la inmortalidad del cangrejo Para poder pasar ¡No! ¡Quinta, Mike, crack, gordo! Oye, ¿para qué sirven los rayos y escuetes que hay ahí, tío? ¿Te puedo petar una rueda? ¡No, no, no! ¡No, Mike! ¿Te puedo petar el cráneo? ¡Desgraciado, rata! ¡Tu moto se ha quedado! ¡¿Qué es esto?! ¡No se pasa el po... ¡Ay, sí, sí, he pasado! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, no, 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 no! ¿Qué, tío, no? ¡No! Hola, Mike, crack, te vi ¿Ah, sí? ¿Me viste? ¿Te he visto morir? ¡No! 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 ¡Qué piedad! ¡Qué piedad de mí! ¡No! ¡Ya he dicho que te vi, perra! ¡Ah, Dios! Así me puedes dar, Mike Crack ¿Y yo qué hago aquí? ¡Cabe que te jodas! ¡Tira el plato, tira el plato, tira el plato! ¡Uy! ¡Tira el plato, tira el plato! ¿Qué haces quieto? ¡Adiós, plato! ¡Uy! ¡Hasta la próxima! ¡Regresa, Rato! ¡El truco es ir con cuidado! Es ir con cuidado y no perder... ¡Cuidado, cuidado! ¡Esparta! ¡Estás superpuesto a mí! ¡Uy, te adelanto, te adelanto! ¡No! ¡Esparta! ¡No dispare, no dispare, no dispare! ¡No dispare, no dispare, no dispare! ¡Vamos, espacito, espacito! ¡Quieres dejar de pincharme las ruedas! ¡No, tira el plato que tengo! ¡Tira el plato de cuatro! ¿Cómo has hecho eso? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No dispare, no dispare, no dispare, no dispare! ¡Pues he llegado, he llegado, che, pues es lo que me importa! ¡No, no es lo que has hecho! ¡Tío, pero que no dejáis de explotarme, dejadme! ¡Eh! ¡Que, que! ¡Vale, hasta la próxima! ¡Que se conviertas en una carrera ya más normal! Bueno, casi más normal ¡Estoy de vuelta! ¡Me he deshidratado de los competidores, Minecraft, voy detrás tuyo! ¡Vale, de mí no te deshagas, eh! ¡O sea, a mí si me ganas, que sea de forma normal! ¡Ah! ¡Me están lanzando C4! ¡Me están lanzando C4! ¿Cómo pillo el C4, tío? Así, por curiosidad ¡Pues si tienes copiado! A ver... ¿Cómo sé si tengo C4? A ver, tengo un microfasí... Pues moviendo la... la ruletita ¡Ah! Mina de proximidad... ¡Bomba adhesiva! ¡Hostia! ¡Pero, bro! ¡Uy! ¿Y cómo ha explotado el C4? ¡Que me deje de matar! Con la G, con la G lo explotas Vale, 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 vale ¡Perfecto! ¡G! ¡Se funciona! ¡No sabía! ¡Sabía que le iba a hacer! ¡También que le iba a hacer! ¡Y yo iba a ser! ¡Será que me explota! ¡Será que me explota! ¡Entonces puedo ir tirando! ¡No! ¡No tires en esos! ¡No te la, no te la, no te la! A ver, pistola, subfusil, granada... ¡Vete al palante de una granada y que le explota que le tenga a explotar! ¡Ahí está! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Cuidado que he creado es para delante! ¡Que rata! ¡Que rata! ¡Ajajajaja! ¡Bueno, he pillado el checkpoint! ¡Hala! ¡Y me muero yo! ¡Jajajaja! ¡Esta es la carrera más absurda de que hemos jugado nunca, eh! ¡Se me han perdido! ¡Eh! ¡Estoy detrás, estoy detrás! ¡Que rata! ¡Ahí está! ¡Que rata! ¡A ver! ¡Esparta! 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 ¡No me rías tanto, eh! ¡No vaya a ser! ¡Hajajaja! ¡Bueno, adiós! ¡Rata de cloaca! ¿Puedo tirar por aquí todo, todo, todo? ¡Bueno, os estoy poniendo aquí un camino! ¡Pues estoy poniendo un camino rico, rico! ¡¿Qué haces?! ¡Pues explota! ¡Exploten, perra! ¡Ay, que no puedo explotarlo! ¡Si me muero no puedo explotar mis bombas! ¡Claro que no! ¡Pero cómo las vas a explotar, ¿muerto?! ¡Joder! ¡Esparta! ¡Cérate quieto, quédate quieto! ¡Uy! ¡Esparta! ¡No van a hacer eso, eh! ¡Jajaja! ¡Esparta, estoy viendo tus, 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 tus granadas! ¡Uy! ¡Jajaja! ¡Tienes que estar acabando, eh! ¡Pero yo solo soy un humilde servidor que vuela a pedazos! ¡¡Pero yo solo soy un humilde servidor que vuela a pedazos! ¡Ay! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Llega a la mitad! ¡Llega a la mitad! ¡Que va a llegar antes el mar! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay! ¡Que nada! Voy a la meta, desgraciado, voy a la meta y no puedes impedirlo ¡No! ¡Dejad de tirarme granadas! ¡Tú que va el raptor primero! ¡Va el primero! ¡Tú que tengo dos estrellas! ¿Dos estrellas? Claro, menos mal, vas por ahí tirando cosas Espero que se nos va el raptor A ver, ¿dónde estáis? Estáis justo a cruzar la calle ¡Raptor! ¡Raptorcito! ¡Uy! ¡Uno tiene que escapar! ¡Que no vale disparar! ¡Es la meta! ¡Esplócalo! ¡Esplota! ¡No, no, no! ¡He quedado segundo! ¡He quedado segundo! ¡Tercero! ¡Primero! Bueno chicos, ha sido la que rea más random que hemos jugado en nuestra vida pero las risas no han faltado Ahora es cuando Esparta nos saca el dedo de en medio como en todos los vídeos ¡No puedo porque he quedado tercero! ¡Hai ganado raptor! ¡He ganado yo! ¡Sigo en arco! ¡Dementable esto! ¡Dementable! ¡No! ¡Sigo en arco! ¡Sigo en arco! ¡Gracias!